Bueno, nuestro proceso de reclutamiento cuenta de tres fases, una fase inicial que empieza por la aplicación por medio de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Founder Costa Rica. Una vez nosotros obtenemos la aplicación al puesto deseado, lo primero que vamos a hacer es evaluar tu nivel de inglés para poder medir en qué nivel estás, ya sea básico, intermedio o avanzado. Posterior a eso, nosotros vamos a enviarte unas pruebas de inglés vía correo que debes completar para terminar toda tu evaluación al 100% con el nivel de inglés. Y ya, posterior a eso, seguiría lo que es la oferta, algunos de nuestros puestos de trabajo, ya sea de servicio al cliente, puestos técnicos o inclusive puestos administrativos.